Amigos bienvenidos otra vez aquí al canal el día de hoy tenemos otro vídeo verdad donde vamos a estar abriendo otra caja de Elite Trainer Box y esta vez va a ser una cajita viejita verdad va a ser esta que tenemos aquí tenemos dos voy a hacer un vídeo por cada caja verdad vamos a empezar con esta caja que tenemos aquí de Pokémon XY Fates Collide obviamente estas son las tarjetas verdad la colección en inglés verdad vamos a ver la luz aquí se ve muy bien pues vamos a empezar verdad vamos a ver un poquito la caja tenemos aquí quién es este se me olvidó es la evolución de Alakazam Elite Trainer Box esta está por los lados eso es lo que dice verdad y atrás pues esto es lo que se ve vamos a ver oh es Mega Alakazam ese es el que está aquí este Pokémon Mega Alakazam muy bien pues viene con nosotros como siempre como cualquier otra con sus ocho paquetitos su caja para guardar este las tarjetas los separadores y también viene con el librito al igual que con las fundas verdad vienen paquete de energía dados y lo demás para los contadores de daños muy bien amigos pues vamos a empezar voy a empezar voy a cambiar bueno antes de cambiar a la cámara simplemente vamos a abrirla vamos a quitarle aquí con las tijeras eso y vamos a abrir esta cajita verdad ya esta es una colección pues vieja creo que ya le pegué a la cámara ya vamos empezando uy uy me eché la cámara de arriba amigos ok después de ese golpe que le ida la cámara pues ya lo arreglamos ok entonces vamos a abrir esta caja vamos a sacarle esto de aquí para ver los contenidos creo que como siempre si le sacamos verdad vamos a ver qué tipo de arte trae aquí igual por dentro vamos a deshacer esto vamos a hacerlo así de lado verdad Mega Alakazam Lugia y se me olvidó como se llama este se me olvidó pero vamos a poner esto por un lado tenemos aquí al frente verdad el librito vamos a ver la vamos directamente a la parte de atrás mira que es lo que está aquí vamos a la parte de atrás para ver las tarjetas buenas que se pueden sacar uy prácticamente la que queremos buscar es esta Alakazam EX que hasta el momento pues no la tengo Alakazam EX y cualquiera de estas otras tenemos aquí a Kindra Altaria Team Rockets Handiwork esa se ve se ve padre me gusta y acá tenemos a este Mega Alakazam EX verdad se ve padre también Alakazam EX Mega Alakazam y un Ombreon Uhhh a mi muchacho le fascinaría esta verdad ombreon EX y tenemos este cual es ah Geneset EX 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 oh perdón ya estaba diciendo que eran este GX pero estas son EX EX son la EX estas estoy acostumbrado a los GX que ahora les digo automáticamente GX pero estas son EX Hay un montón de otras que se van a salir por aquí Muchísimos trainers Pero vamos a ver Vamos a poner este por un lado Y vamos a sacar los contenidos de acá De esta cajita Muy bien Vamos a poner la caja por allá Vamos a sacar todo lo que está aquí Aquí está el papel, el cartón este que no sirve de nada Vamos a ponerlo por allá Entonces vamos a empezar Como siempre tenemos aquí los dados ¿Verdad? En color moradito Como ustedes le quieran llamar A los separadores ¿Verdad? Fates Collide es ahí Y Mega Alakazam Muy bien Se van para acá Mega Alakazam Estas son las funditas ¿Verdad? Lo mismo es morado Paquete de energías Vamos a un lado Y los ocho Son ocho ¿Verdad? Tres Seis Sí, son unos ocho paquetes ¿Verdad? Aquí tenemos el contador de Este, de daños Ocho paquetes Vamos a ver ¿Cómo se ven aquí? No puedo ver Aquí tenemos aquí a Lugia Sideguard Mega Alakazam Y este que no me acuerdo cómo se llama Tengo que chequear Parece que esos son los únicos ¿Verdad? Muy bien Entonces vamos a Vamos a cambiar de cámara Y vamos a cortar los sobres ¿Qué les parece? Muy bien Comencemos a cortar Muy bien amigos Pues ya Terminamos de cortar Y Comencemos ¿Verdad? Vamos a ver ¿Qué es lo que van a salir? Vamos a poner los paquetes De este lado Y empecemos a Abrir Estos paquetines Vamos a ver ¿Qué es lo que nos va a traer Esta caja? No recuerdo Si son cuatro o tres Vamos a intentar con cuatro Si sale la energía Eso quiere decir que eso es No Esto tiene que ser tres Muy bien Pues comencemos ¿Verdad? Mothem Gabuto Loudred Se ve padre Loudred Fairy Drop Snubble Deerling Riolu Jigglypuff Jigglypuff Carving Y atrás tenemos Reverse hologram De Minchino Y eso es todo Muy bien Entonces vamos a poner a Minchino Allá Entonces quiere decir que La que teníamos acá Que era la Rare ¿Cuál fue la primera que hicimos? Fue esta Mothem Supuestamente es la rara Muy bien Déjame quito este reloj Porque estoy aplastando unos botones Y ya está haciendo ruido ¿Verdad? Ok Siguiente paquetito Sideguard Vamos a ver ¿Qué nos trae? Sideguard Una Dos Tres Hacia el frente Y vamos a ver Uy Creo que esto Lo hice mal No estoy seguro Vamos a ver Ahorita que me acuerdo No vi ni siquiera Una Energía Así que tal vez Lo está haciendo bien Entonces tenemos aquí A Loudred Poner esto acá Poner esto acá Loudred Fairy Drop Chinchino Ah se ve bonito En blanco Chinchino Minchino Esta es el básico La otra es la evolución Riolu Venaco Se ve raro ahí Solosis Wow Tiene tiempo que no veo este Pokémon Wow Spoink Burmy Burmy Reverse Hologram Burmy Y atrás tenemos Bam Uy Regirock EX Creo que esta ya la tengo amigos No estoy seguro Pero vamos a Ver los colores En este arte Esta tarjeta Se ve padre ¿No? El ¿Cómo se llama? El Pokémon De este De los Regis Regirock EX No GX EX Vamos a ver si puedo Mostrarles los colorcitos Como se ve la tarjeta Está padre la tarjeta No me puedo quejar Me gusta Es una de las tarjetas Que me gusta Ok muy bien Siguiente paquete Vamos a ver Lo que me he dado cuenta Que en estos paquetes Ya no me acordaba No vienen energías Al parecer En los paquetes regulares ¿Cuántas tienen? Son 10 tarjetas ¿Sí? Vamos a ver 1, 2, 3 Hacia el frente Vamos a ver que nos sale Ok Tenemos aquí Alakazam Spirit Link Fossil Excavation Kit Wormadam ¿Se ve raro? Seal Ah que padre se ve Seal Seal Permi Larvitar Bronzor En chino otra vez Y Psyguard Reverse hologram Y atrás tenemos Serperior Regular Se ve bonita Lástima que no es Que no es Una tarjeta hologram Man I wish That was a hologram I like that That art That design It looks cool Ok Siguiente paquete Let's see 1, 2, 3 To the front Over Y tenemos Fossil Excavation Kit Wormadam Kabuto Riolu Jigglypuff Fennekin Chikorita Ahí Snivy Wishmutter Solosis Reverse hologram Solosis Reverse hologram Y atrás tenemos Carving Regular Ja ja Mira nomas Se ve padre Se ve Carving No está mal Lástima que no es Hologram Que lástima Verdad Muy bien Vamos para acá 1, 2, 3 Vamos a dar vuelta Duong Or Du Gong Wigglytuff That looks weird Mega Catcher Wishmore Meowth That's right Meowth He's having fun Venaco Looks weird Potrita That looks cool Fennekin Reverse Reverse hologram He's having fun of the energy Special energy Strong energy Strong energy Ok Reverse hologram Let's see what's in the back Side guard Regular No Too bad Alright Well Next pack Nothing great so far At least just one EX 1, 2, 3 To the front Turn it around And we got Chinchino Oh Ok Special energy Again Just a regular one Shauna Larvitar Diglett Spoink Coffin Alright Coffin Volabi Y Oh Ok Random receiver Reverse hologram No me acuerdo de haber visto esta tarjeta Random receiver Y atrás tenemos a Rodnam Just a regular Rodnam Ok Nos quedan dos paquetes amigos Last two packs Let's see what side guard is gonna bring Ok Here we go 1, 2, 3 Aquí vamos Ok Energy Reset Servine Ultra Ball Gotani Bronzor Seal Snubbull Fennec Again Mr. Mine The weird pokemon Mr. Mine Reverse hologram Reverse hologram Mr. Mine And on the back Moldris Wow Lástima que no es Eh Como se llama Eh Ah Con Shiny Verdad Que lástima Está bonita la Esto aquí El diseño de Moldris Que lástima 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 Yo la quería Que saliera Con Este Como se dice Holográfica Pero bueno Vamos a seguir Último paquete Vamos a ver que nos sale Tres Y hacia el frente Volteamos La energía Quiere decir que vamos a terminar Strong We're gonna finish strong Shauna Pupitar Petita Fennec Meowth Larvitar Verme Energy reset Trainer Reverse hologram E The last card Will be Oh Okay Genesac EX I don't think I have this one Great All right Nice way to finish this box By pulling a Genesac EX Vene más a sus colores Look at those colors All right Cool card Well Really quickly Let's Let's do a Recap Of What we got On this Box Of Fates Collide From the XY Series Fates Collide Elite Trainer Box So here we go We have a Trainer Energy Reset Mr. Mime Looking weird Random Receiver Solosis Sideguard Permi Minchino Special Energy Strong Energy And Our first EX Regirock And Our second one Genesac EX Bueno amigos Esto fue todo Por el día de hoy Espero les haya agradado Esta Este ¿Cómo se llama? Esta cajita Me salieron unas cuantas Que no tenían ¿Verdad? Ya estoy acostumbrado A A A Buscar Por los GX Aquí Me tuve que recordar Que había solamente EX Así que pues Estén al pendientes Voy a Hacer el video De la próxima caja Que tenemos allá Que ya la vieron Y a ver que nos da Esa otra caja De Fates Collide De la serie De XY Muy bien amigos Thank you very much For stopping by This is what we got On this box Stay tuned We'll be Making the other Videos soon So you guys can see The difference Between this one And the other one And see if we can get Better pulls Than the other one Or if this one Was the best Like always I'm gonna be waiting For your comments And Don't forget to subscribe Please If you like this video Give me thumbs up And share it With your friends Oh Y antes de que De irme Déjenme decirles Que les voy a regalar Un código ¿Verdad? De esta caja Fates Collide Les voy a dar dos Y lo voy a hacer Como siempre lo hago En pantalla ahora Estaré poniendo El primer código ¿Verdad? Pongan atención Escríbanlo Ponganle pausa Ok Ahora les voy a dar El segundo En el cual Le voy a quitar La última letra Va a ser una letra No es número No es un símbolo Es una letra El primero que Este Pueda adivinar la letra Pues se ganará Este otro código Así que Espero que jueguen Este juego ¿Verdad? Y puedan Este Sacar esta carta Ah Perdón Este código Por favor Dejen en sus comentarios Si ya se llevaron El primer código Digan Ya me lo llevé Pongan algo Para estar seguros Que ya Alguien se lo llevó Y quiero también saber Que pongan Ahí si ya sacaron El segundo ¿Verdad? Que si le atinaron A la letra Que falta Así que lo voy a poner Ahora mismo En la pantalla Ahí está Primero que Lo adivine Por favor Pongan en los comentarios Ponganle hashtag Ah Ya le atiné O ya me lo saqué Para saber Que se sacaron Ese Ese código Muy bien amigos Ahora si me despido Nos vemos Hasta la próxima Tinta a la próxima Tinta a la próxima Gracias por ver el video.